qué tal amigos bienvenidos a otra nueva edición hoy nos vinimos al norte de carolina para que para ver la nueva versión de este vehículo utilitario de la firma dodge el nuevo hornet si regresa el hornet lleno de potencia por supuesto y me sorprende aquí les cuento esta camioneta es el tamaño ideal realmente para la ciudad muy cómoda para cuatro personas hasta cinco si son niños y estoy muy conforme porque lo que ha podido realizar dodge es continuar con su prerrogativa de ofrecer vehículos que tengan potencia agarre y que sean para aquellos que gustan de manejar este nuevo hornet lo que lo caracteriza es que hay dos versiones está la gt y la rt la gt es un motor dos litros convencional con turbo capaz de un montón de caballos de fuerza pero lo más importante es que está la versión rt híbrida la cual incorpora un motor eléctrico en el tren trasero de 120 caballos que lo convierte en esto máquina 282 caballos de fuerza total extracción en las cuatro ruedas sistemas de frenos brembo si brembo rines de 20 pulgadas mi neumáticos michelin sport o sea cosas serias para aquellos que gustan manejar y debo confesar que es me he deleitado manejando este vehículo en las montañas aquí lo que le llaman el blue ridge las montañas azules en el norte de carolina que son muy trabadas muy pintorescas y bueno dejan que uno comience a acelerar mucho más de lo que debe y el auto no se quejó nunca para acompañar el motor se utiliza una transmisión de 6 velocidades automática aunque la versión rt tiene las palanquitas detrás del volante para jugar y hacer los cambios realmente se puede convertir en un vehículo muy muy divertido en el centro del carro nos encontramos con una pantalla que utiliza el sistema uconnect que ya sabemos es uno de los mejores y más fáciles de utilizar en la industria el sistema de navegación realmente se hace muy mucho más fácil que otras marcas no sé por qué realmente no se lo copian si esto realmente funciona muy bien las cosas que me dejaron pensando un poco en este automóvil es de que el baúl es muy muy pequeño claro se ha hecho para mejorar el espacio en los asientos traseros pero eso nos quita el espacio de carga el auto se hace muy silencioso excelente la tenida aunque en la versión híbrida a pesar de que tiene mucha fuerza no es tan potente como los números representarían pero hay que tener en cuenta que la razón que tenemos estos híbridos es para economizar combustible aunque no lo quiera admitir al fin del día esa es la razón por qué estamos tratando de buscar estos vehículos de nuevas electrificaciones pero nos gusta mucho realmente ha sido una experiencia hermosa al manejar este vehículo que la dinámica es lo que más me gusta el estilo todavía me falta un poquito pero sí con todas las opciones que hay disponibles a través del direct connect y a través de mopar este vehículo se puede convertir realmente en un cohete y esto que es híbrido realmente me ha convencido para auto proyecto su servidor ricardo rodríguez long hasta la próxima